Ya estamos con chismosa, mariposa, muy buenas noches. Mi ídola, mi diva. Ya, vámonos más, qué ídola. ¡Ay, qué es esto! ¡Qué barbaridad! El baile del tubo con esta basura. ¡Chismosa! ¿Qué es esto? ¡Qué asquerosidad! ¡Ay, esto ya es el tono! Yo me voy, ya. ¡Chismosa! ¡Está mi diva! ¡Qué cochina! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Anda, vete, tonto, estúpido! ¡Ay, te agarramos! ¡Qué asquerosa es esto! ¡Ay, no! Estaba ensayando ese ensayo para un show que tengo. ¡Ay, qué linda! Sí. ¿Qué va a ser linda esta tremenda beterraga acá? ¡Qué horror! ¡Las cosas! ¡Ay, no! Las cosas que me hace este... me pide este hombre también. ¡Ay, no! Se me tiene obsesionada. No sé qué hacer con este cuartepollo. Es que eres linda. ¡Ay, no sé! Y encima quiere que le compre un carro. Es que eres bonita. Con esa cara de marca que tiene, quiere que le compre el carro. ¡Ay, no sé! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, Guillermita? Buenas noches. ¡Buenas caballetas gordas! ¿Qué tal? Bien, gracias. ¡Giovanita! ¿Cómo estás? ¡Linda! ¡Linda como siempre! ¡Tú también con tu estrictivo! ¡El Hernán también! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ahorita con todos los chicos, la Patrick, la Bonnie, la Morales, la César, el que más está la Jaime. ¡Ay, la Giovannita también está por acá! ¡Ay, mi primo Lucho Sánchez! Todo listo para una secuencia más de chismosa mariposa. La única que no se le nota la cosa. Y arriba, como siempre, los chicos, el Pepón, el Oscar, me extraña, ¿cómo me extraña? Yo también lo quiero mucho. Es un buen chico, un buen chico. Y el Pancito también está, pues, ¿no? Y el Chato Germán, como siempre, el popular Hildermann. Sí, Pancito me quiere mucho. Lleva, pues, me quiere. ¿Qué voy a hacer? Así soy. ¡Rompo corazones! ¡Vamos con la música, Pepón! ¡Ay, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y la gente en Zorrito, ¿cómo me escriben al Facebook? Gracias a Trujillo y a Cucho. La gente se engancha con la chismosa. Muchas gracias. Un beso para todos, que Dios los bendiga. Vamos con los chismes. Todos lo hacemos por ad honores, por amor al público. Vamos con el primer mariposa chisme. ¿Qué cosa crees que soy chisme? Primer mariposa chisme. ¡Zundi tiene nueva pareja! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Se acabó el amor, pues, porque ahora la vencia está viendo el sol a raíta. Pues, está en misa y no tiene para darle. Sí, pues, la pistolita ahora ya no la puede balear. Así que la Zundi se ha buscado una nueva pareja. Pues, ahí están. Bueno, también no tenemos las imágenes de la nueva pareja, ¿no? A este estúpido, me hacen patinar estos estúpidos. Ya saben que a mí me gusta con imágenes. ¡Por favor! ¡Ay, me tienen harto ya! Ya recién le entiendo a la Gali. Bueno. Bueno, la cosa es que tiene nueva pareja y bueno, pues, así es, pues, el amor es así. Cuando no está presente, la otra está presa. Ya, pues, parece que le van a... Ah, ya, pues, lo de mamanchura, parece que... Bueno, es un enredo que ya yo no me quiero meter. Vamos a dejar al siguiente maripo chisme. No puedo volar, hay sobrepeso. Siguiendo con los chismes, siguiendo con los chismes de la farándula. Siguiendo con los chismes portónicos. ¡Dina Pauca se nos casa! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Sí, la diosa hermosa del amor se casa con su Rubén Sánchez, pues. Su mariachi hace tiempo que ya... Así se llama, pues, Rubén Sánchez es padre de sus... De los cuatro hijos de él es padre de tres. Ya estaba, pues, en la que empezó Dina. No es que el hombre sea un oportunista, ni mucho menos, ¿no? La acompaña en las buenas y en las malas. Y ahora ha anunciado... Él ha anunciado hace poco ahí, creo que fue en el Santa Rosa de Santanita. Es un local así que ya le ha pedido matrimonio. Y ojalá que sea cierto. Y se están igual que Hernán y que Giovannita. Bueno, yo no me caso. Yo convivo nomás. ¿Para qué te voy a decir que no? Eso sí, no. Mira, Dina y mi amigo, yo no quiero hacerle daño a Dina, pero Rubén estuvo conmigo también varios meses. Lo boté porque olía queso. Le entregué el anillo, todo. Me lo entregó todo destrozado. Llamada. Una pura, pues. Aló. De Hollywood. De Hollywood. Sí. Sí. Para hacer de extra en una película. Ay, bueno, está bien, no tengo problema. Yo sí me voy a... ¿Qué película es? La tercera parte de Salvemos a Willy. Yo no tengo problema. ¿Qué papel voy a hacer? ¿Papel de la horca? Ay, ay, llama a tu vieja. Ay, qué horror. Ay, no. Ay, no, esto, ¿cómo me haces? Por favor, que yo soy horca, yo. Ay, me olvidé. Mejor le hubiera pasado lo vas a Paulita. Bueno, pues. Bueno. Siguiente maripochisme. ¡Los, los, los! Percy Arévalo, el ex de Susi, dice que es recontra celosa. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Sí, lo han sacado del sarcófago a este hombre. Sí, pues, está todo muerto fresco este. Bueno. Ha contado, sí, pero ahora todos se suben al carro. Y ha contado, pues, que precisamente este santo cachón se divorció de ella. Porque se casó también con ella. Que se divorció precisamente porque la Susi es recontra celosa. Así que ahora está saliendo a decir, a dar consejos al chico este que ya sabe lo que le espera. Porque es una mujer, está viejo también. Todo flaco, ¿sí? ¿Ah? Sí, pues, Andy Biel, boxeador callejero. Bueno. Está con una chibola el... 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 Se estila, pues. Bueno. Ya este hombre no da más para hablar porque ese hombre es muerto también, yo no sé. Hasta aquí, chismosa mariposa, la única que no se le nota la cosa. Ja, 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 ja. Nos vamos, amigas, chao. Gracias. El último chisme calientito. ¿Qué? ¿Dónde? Ahí. Ahí. Apúrate con el chisme. Está comiendo mucho, cada día duele más. Cuéntame la última. ¿Cuál? ¿Qué? No me engañes. ¿Qué cosa? Ya, chao. ¿Cuál, chismosa? La última. ¡Muyo Pinocho! ¡Ay, no! Pinocho. No es César, por si acaso. No, es el... Es Pinocho verdadero, sí. Sí. Resulta que se metió al vicio. Sí. Sí. Se está fumando un troncho, dice. Sí. Y no quería soltar la pavita ahí, si se le prendió los dedos y se incendió todo. ¡Ay, no! ¡Qué horrible! Se quemó todo, pobrecito. Hasta aquí, chismosa mariposa. Chao, chismosa. Yo pensé que el último chisme que tenía la chismosita mariposita, su compañera, era que yo había estado reunida el día sábado con mi promoción de Labrán Lincoln del 89. Yo acabé a los tres años. Emborrachándose ahí en las cantinas, ¿no? ¡No! Estuvimos juntos. Como no hay fotos, yo he visto en internet. Les mando un beso, chicos. La pasé lindo. ¿O rachas? No seas así. Un beso para todos.